Museo de Antropología Fue inaugurado en 1957. Años más tarde, en 1986, siendo gobernador del estado, Agustina Costa Lagunes encarga al arquitecto, Edo Ardurell, la remodelación total del edificio. Dando como resultado, un museo con una arquitectura moderna, rodeada de jardines, utilizando en sus salas de exhibición, luz natural. Sin embargo, la mayor riqueza de este museo está en su interior. Aquí descubrirás las culturas prehispánicas del actual estado de Veracruz. En el área sur, las dos primeras salas corresponden a la cultura Olmeca. Posteriormente, tres salas están dedicadas a la cultura del centro, divididas por complejos culturales. Al final, se encuentran piezas de la cultura huasteca. En todos estos espacios, se encuentra la segunda mayor colección del mundo de arte prehispánico de Mesoamérica, de alrededor de 2.500 piezas. Fundamentalmente, de las culturas Olmeca, Totonaca y Huasteca, entre otros pueblos del Golfo de México. Así como una extensa exposición sobre la etnografía de los pueblos indígenas actuales del estado de Veracruz. Se encuentra ubicado en la avenida Jalapa, esquina con acueducto, y primero de mayo, y está abierto al público de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Este museo sin duda es de los más importantes del país. Está en Jalapa y es una de las recomendaciones que siempre tenemos para quien nos visita. ¡Que lo disfrutes!